Hola amigos, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Hermanos músicos de la diócesis. Bueno, estamos organizando un encuentro diosesano de músicos. Quería invitarlos a un encuentro de músicos. Ya hace un año que estuvimos juntos. Para eso vamos a necesitar que llenes un formulario. Así que los invitamos a que nos cuenten qué les gustaría, qué temas tocar. Fíjense en el link que está acá abajo. Así podemos escuchar primero qué es lo que necesitas y de acuerdo a eso es brindarte las luces. Ascríbanse pronto y nos vamos a encontrar junto a Teste Ferreira de Ushuaia. Por vía Zoom. Que nos va a ayudar en todos estos temas que nos darán muchas herramientas a los músicos, especialmente en estos tiempos. Así que dale. Espero que llenes el formulario. Vení. Y nos vemos pronto. Nos juntemos otra vez. Estamos en contacto. Nos extrañamos y tenemos ganas de encontrar. A nuestro Señor que del cielo viene subiendo el amor.